se estima que la fortuna de la cantante colombiana shakira asciende a los más de 300 millones de dólares en su canal de youtube cuenta con 41 millones de suscriptores y está siendo tendencia después de sacar la vida rap sesión y además de la polémica que está teniendo con su expareja y que esto pues ha hecho que su nombre esté en todos lados y nos encontramos aquí con diferentes vídeos dedicados también a pique como el de monotonía una colaboración con ozuna con 220 millones te felicito bien ha sido todo un éxito así que vamos a ver sus estadísticas y podemos observar que ha subido 310 vídeos que le han generado la asombrosa cantidad de más de 26 mil millones de visitas en los últimos 30 días ha generado 361 millones de visitas podemos ver una pequeña bajada respecto al mes anterior un 22% podemos observar aquí cómo ha subido sus visitas desde mediados de junio y vamos a calcular cuánto gana shakira en youtube con estas 361 millones de visitas dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm de 0.8 dólares cada mil visitas por lo que estaría ganando tan solo con youtube 144 mil 610 dólares mensuales habría que sumar las ganancias de spotify de sus giras de conciertos de otras plataformas digitales así que amigos háganme saber qué opinan de sakira qué opinan de la polémica que está viendo que os parecen sus canciones y nos vemos en el próximo análisis